Y ya estamos en el segundo bloque de un consejo más cerca tuyo, el programa del Consejo Liberante, con toda la información de lo que se desarrolla en el órgano legislativo. Como venimos comentando, además del trabajo legislativo, se brinda asesoramiento gratuito a los vecinos en distintos ámbitos. En Avenida República del Níbaro 990, profesionales asesoran a los vecinos de la ciudad en situaciones de violencia de género, asistencia a víctimas de siniestros viales, en oficina de mediación, en espacios de atención a vecino y también en la Defensoría del Pueblo. Bueno, y hoy tenemos en nuestro segundo invitado, como segundo invitado, al concejal Jorge López Miró. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día, concejal. Buen día, ¿cómo le va? Un saludo para todos los docentes. Bueno, concejal, se sancionó algunas, se sancionaron modificaciones en la ordenanza 13.777 que regula la colocación de anuncios publicitarios públicos o privados y también de publicidad electoral o política. ¿Qué nos puede comentar al respecto sobre esta norma? Bueno, lo que te puedo comentar es lo siguiente. Esta ordenanza, la 13.777, tiene por finalidad reglamentar, entre otros, la colocación de anuncios publicitarios públicos o privados y de publicidad electoral o política dentro del ejido municipal. ¿Sí? Sí. Considero que es necesario tener una ciudad limpia el mayor tiempo posible y si se suman los 30 días previos a la elección son demasiado. Los días con cartelería política, en los postes u otros elementos, por ende, corresponde exigir ejemplo y responsabilidad a los partidos políticos o a las agrupaciones o frentes electorales quienes puntulan sus candidatos a cargos públicos a tener, digamos, un mayor compromiso con los dispuestos en esta ordenanza. Entonces, en el mes de mayo de este año, presenté una modificación de esta ordenanza, 13.777, puntualmente en el artículo 23, en el inciso 1, que establecía lo siguiente. Los anuncios de publicidad electoral o política deberán ser retirados o borrados por el partido responsable en cada caso en un plazo no mayor de 30 días, corridos posteriores al acto eleccionario. Si se violara lo dispuesto en este inciso, se labrará un acta de comprobación correspondiente y se procederá en la forma dispuesta en el inciso C, apartados 1 y 2 del artículo 21. En definitiva, la modificación propuesta fue la de bajar el tiempo en el que deben ser retirados los anuncios de publicidad electoral. Es decir, en un plazo no mayor de 10 días. Antes era de 30 días. Yo lo que propongo es bajar el plazo a 10 días. ¿Se entiende? Sí, claro, clarísimo. Con el mismo fin que el que no lo retira a los 10 días, se le abra un acta de comprobación de multa. Exacto, exacto. Es nada más para mantener, digamos, la limpieza. Y bueno, la modificación puntual es eso, reducirle 30 días a 10 días. Esa es la implicación del... Perfecto. En la sesión anterior también se aprobó un proyecto en el que se solicita al Ejecutivo Municipal la firma de un acuerdo con la Cámara de Estaciones de Servicio. ¿De qué se trata este acuerdo y para qué sirve o cuál es la finalidad? Bien, este es un proyecto de ordenanza. Es la ordenanza número 13.460, que establece en su artículo tercero que el Departamento Ejecutivo Municipal debe proveer a las estaciones de servicio expendedora y combustibles ubicadas en el éxito municipal de carteles con leyenda de protegemos tu vida, sin casco no hay combustible, para ser instalados en lugares visibles. Es decir, esta ordenanza en cuestión establece además en su artículo primero que las estaciones de servicio o comercio habilitado para expender combustible deberán abstenerse de vender este producto a los conductores o poseedores de motocicletas que no porten en forma reglamentaria el casco de protección para el que maneja la motocicleta y para la acompañante. En el mes de abuso de este año yo solicité mediante una resolución al DEM, al Departamento Ejecutivo Municipal, que a través del área correspondiente arbitre los mecanismos necesarios para cumplimentar con la ordenanza 13.460 en especial con lo establecido en el artículo 3 que es el tema de los carteles. Bien, bien. Bueno, concejal, le agradecemos. Lamentablemente nos quedamos sin tiempo en el programa de hoy, pero bueno, lo invitamos para una próxima emisión y poder continuar charlando de los temas y proyectos que usted protagoniza ahí en el Consejo Deliberante. Muy bien, cuando gusten, ningún problema. Muchísimas gracias, concejal. Muchas gracias a ustedes. Saludos. El concejal López Miró con nosotros, Gochi. Lamentablemente, bueno, nos quedamos sin tiempo en el programa porque teníamos varias consultas más para él. Así es, Gustavo. Seguramente en alguna otra oportunidad lo tendremos al concejal para seguir conversando de los temas que él tiene en el Consejo, ¿no? Sí. Bueno, nos encontramos entonces el próximo miércoles para seguir tratando y conversando, ¿no?, de los temas que tenemos y que se tratan en el Consejo Deliberante. Gracias.